Vale, por recién salgo del gimnasio y hoy me apetece muchísimo, me está dando todo el solaco, con todos los ojos, me está dejando ciego, voy a repetir Vale, por recién salgo del gimnasio y hoy me apetece muchísimo realizar un vlog, un vlog de cazas, mirando tiendas de videojuegos Indagando el puñetero full set de PS3 y si aparece algo más cremoso, pues también lo cazaremos Pero me hace falta un compañero de aventuras, un compañero de aventuras que me ha acompañado siempre en estas locuras o en estos vlogs Nuestro amigo Fernando, del canal de Vale4SP, que siempre ha estado a mi lado para cometer estas locuras y estas salidas de caza Que va a estar complicado, pero 2023, pero por lo menos un café nos vamos a tomar Así que sin más, bienvenidos, buscando jueguetes con nuestro amigo Fernando ¿Qué pasa, claro? ¿Todo bien? Tengo que reconocer que estoy como un poco nervioso, se andan nervioso porque vaya a cazar, nada Porque yo ya sé que en pleno de 2023 eso de las rutas de caza terminó, hace mucho tiempo Los viejos tiempos que se salía casi todos los días a ir de tiendeo, hace mucho tiempo que terminó Bueno, para ser exacto, creo que antes de la pandemia yo ya empecé a pegar un bajón bastante bestia Porque no encontraba nada en las tiendas que me llamaba la atención Pero los nervios no es porque vaya a cazar algo, sino porque tengo muchas ganas de como volver a revivirlo, como volver a salir, a ver qué hay, a pasearme, a pasear este cuerpo moreno, a ver cómo están las tiendas, los precios y la merca que tienen en pleno 2023 Por eso he llamado ahí con Fernando Porque prácticamente desde el inicio de este canal, él iba al lado mío buscando esos jueguetes igual que yo Es como retomar lo que dejemos en un pasado Es como una exnovia, Fernando, entonces Podría ser una exnovia Vamos de camino a buscarlo porque me estaba esperando la puerta, porque como siempre, es que llego tarde En este vlog vamos a visitar dos tiendas Una situada en San Feriu de Llobregat y la otra situada en Monins de Rey Tiendas que yo no he visitado desde hace muchísimo tiempo De hecho, mucho antes de que llegara la pandemia Según Fernando, las tiendas siguen abiertas, pero pueden haber sorpresas Pueden estar cerradas o no pueden tener nada de merca cremosa Os voy a hacer un pequeño avance para que veáis cómo termina la historia No queda nada, Fernando Ya hemos llegado Madre mía, le estoy mandando mensajes desde que he salido del gimnasio Estoy por aquí, ya llegando Le pongo ya llegando para que se prepare en la puerta Para que se prepare en la puerta Y me manda este mensaje de voz ¿Llegando a dónde? ¿Llegando a dónde? ¿A tu casa? ¿Aquí? ¿A dónde estás llegando? Hay que descifrar tu mensaje Madre mía, la próxima vez tendré que hacer videollamada Para que vean todo momento dónde estoy Podría ser una opción Es que encima he salido de caza Y la culpa mía Se había quedado conmigo Así no se hacen las cosas Míralo Míralo subiendo ahí Con la calma Míralo, míralo, míralo Ahí está Ahí está Subiendo con la calma Míralo con su mochilita Míralo, míralo Míralo Se la pela Se la pela Y ahora me dirá que el culpable soy yo Porque tarda en venena Así que Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Sus cositas 800 horas más tarde Fernando Que viene moviendo la cabeza Como si fuera mi culpa Míralo, míralo Míralo Es mi culpa, ¿no, Fernando? Qué puyetero desastre Es mi culpa, ¿no, Fernando? ¿Qué me has dicho? ¿Pero tú para qué te vas a hacer cazas ni polla? Le has dicho Cuando salga del parking te aviso ¿Vas avisado? Pero te he dicho Estoy llegando Pero no me has avisado Cuando salga del parking Pues yo digo Aprovecho para hacer unas cazas Pues lo he dicho Encima el culpable soy yo Tócate y los huevos Antes de que me recrimines nada Antes de que me recrimines nada Llévame a dos tiendecitas Y luego si quiero es me chilla Pero quiero un café y un cruzado Obvio 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 Yo pago Pero tú lleva Tú eres mi GPS Yo te llevo Venga, tu GPS Vámonos De ruta De la vieja escuela Pero sin cazar nada Porque no vas a cazar nada Yo ya he cazado Pero lo vas a enseñar aquí ¿Vas a hacer un unboxing? Va, mira Haz un unboxing, va Es para el Valleford Ah, pero no se puede abrir Bueno, venga, te lo abro Es un juego para el Valleford Venga, ya que está puesto Venga, va ¿Es un unboxing privado? Si, no lo sale ni el Valleford Es un juego para él Vos, si te voy a tardar En editar este vídeo Por lo menos un mes y medio A ver, a ver, a ver ¿Es crema? Bueno, crema, crema No, es un juego De una plataforma que le mola 3DS Bueno, más o menos DS Pero le mola Win Vamos aquí Ah, el Crash Bandico, tío Este se lo he pillado para el Valleford Bien ¿Qué le mola? ¿Qué le ha enviado correos? Multi ¿Vinted o Guaya? Vinted, vinted 8,50 con envío Estamos en estado, ¿no? 8,50 con envío, perfecto Está bien, en Crash mola siempre It's good It's good Y DS La caja creo que está aquí un poco ubicada Pero cambiaremos la caja Ah, listo, Fernando Hemos pasado de discusión A hacer un unboxing Somos especiales Que lo vivo nos calman Somos especiales Si es que... Esto mola, tío, la verdad Y por mí te está, la verdad, bastante bien Yo tengo alguna cosa reservada Pero sé que soy un perezoso Para esas cosas Yo estoy contento A ver Compro más para él que para mí Pero bueno No te estoy enfocando Es que ya, como no soy influencer No te estoy ni enfocando bien, de verdad He perdido la práctica Como no hacemos vlogs Desde cuando? Desde la pandemia, por lo menos Desde los de 10 y 13 vlogs No, pero así contigo, no, hostia Bueno, no me líes Vámonos de cazas Primer destino La tienda de videojuegos De Morines de Rey Ya hemos llegado Cosas de influencer Venimos aquí Estamos, es a Morines de Rey No es Morines de Rey Venimos aquí A Morines videojuegos Que está cerrado Después del historión Que hemos liado con la zona azul Que ahora os lo explico Va, aquí no hay nada Esto está deshabitado, chaval Hasta luego Videojuegos No hay nada, chaval Esto hace tiempo Que no queda nada, tío ¿Qué ha pasado aquí? Yo no he mentido de esto, eh No sé, tú sabrás Tú eres más de la zona que yo Yo hace tiempo de ver algo por aquí Queda nada, Fernando Primer fein, eh No queda nada, Fernando Minuto de silencio por ella, tío Que en paz descanses Pues yo quiero un puto café Quiero un café y un cruzán Qué tristeza Aquí yo he comprado cosas No, y nosotros También Pero yo no sé qué Oye, yo no tengo ni la noticia De ahí que se haya pasado Me han traído hasta hambre Una de las dos Pues si está cerrado Lo mismo a la otra Está también cerrada ¿Queda la cura de mixta? Porque la otra Es donde tenía poca cosa A no ser que aquí Pagar a más árteles Y se haya ido a la otra Y se haya llevado más material A la otra que era más grande ¿Son del mismo dueño? Son del mismo dueño Bueno, pues Bueno, ya que estamos Prochamos mismo la tienda ¿Qué tienda esta de Molín? Esa de Javier Cade Ah, quiere ver Javier Cade Pues vamos a Javier Cade Esto yo no lo he visto nunca, tío Sí, yo lo he llamado a Javier Cato ¿Hay alguna zona de estos pueblos Que no te conozcas, cabrón? Eh, mira Esto no lo sabía Porque estaba cerrado Yo no sé qué ha pasado Dios, cómo están estos dioramas De Metal Slug La tienda está churísima Pero los dioramas De Metal Slug Están a otro nivel Qué pasada Los de Stranger Things Buah Dios mío Esta me ha puesto Muy burrito Esta me mola a mí Brutal Brutal esta, cabrón Esta tienda Está bien No tiene juguetes Pero está muy bien Mira Fernando Ahí no para echar Bla, bla, bla No te lo puedes puto creer Mira qué puto cruzán Mira qué puto cruzán, chaval Pero qué es esto Que esto es inhumano, chaval Los cuernos inhumanos Esto te lo tomas Que en un día Has engordado 8 kilos Eh, tienda cerrada Por jubilación Confirmado por el chico De la tienda Que por cierto No he dicho nada Del nombre Pero la tienda Está muy chula El chaval Es muy simpático Y ahora me tiene que llevar A otra Que por lo menos Al menos que vea un juego Aunque sea una cadencia Niponi Por lo que ha dicho El chaval Se ve que se ha jubilado El dueño de esta Y se ha trasladado A Sanferiú Que no le tenía en la otra Que era más grande Se habrá llevado El material aquí A Sanferiú O sea, que esto Nos vamos a ir ahora Pero yo contigo Me vas a pagar un café Te vas a pagar tú Te voy a pagar el parking Adiós Hasta siempre Aquí todo triste Si yo aquí he venido Una vez en 10 años Estamos súper tristes De la vida Ay, Fernando Ay, mira El café del paseo Esto es de Puebla Mira, chocolate chulo Pues ya está Pues ya está Esto es de Puebla Aquí mismo Aquí tienen que estar De puta madre Una desilusión Pero siempre Se puede solucionar Con un café Y un Coca-Cola Coca-Cola Esquíquil Lo tengo que pagar yo Lo voy a explicar por qué Resulta que yo me acostumbro A pagar con el teléfono móvil Y ya está Y no llevo la tarjeta encima Y en este sitio No se podía pagar así No son modernos Así que no tengo la tarjeta encima He tenido que tirar De mi tarjeta particular Personal Mi tarjeta humana Gracias ¿Qué vamos a hacer? Te pago un Coca-Cola O sea, no te me quejes ¿Sabes? Eh, ponía churros Que habían fuera También Luego nos ponemos Un cruzán o algo Videoclub Camp Máginas San Feliu de Llobregat ¿Hemos llegado? A ver Segundo destino La teoría Es que la primera tienda Que hemos visto Que estaba cerrada La posible Podría ser teoría Es que toda la merca Está abierta Toda la merca Está en esta tienda La información Que hemos recaudado En estos cerebritos Es que Hemos investigado Un montón Tomando un café Sin pensar en nada El tío se ha jubilado La verdad que era mayor Y ahora ha traído Todo el material A esta tienda Que era la verdad Más grande Que tenía siempre poca cosa Y que yo creo que ahora Si ha traído todo lo que había allí Aquí Va a estar bien Y hemos pensado Como mentes pensantes Que si no pillamos tan Esta tienda Ir a otro sitio Aunque fuese Aunque fuese Porque es que Como digo yo Es que Yo siempre digo una cosa Si están viendo este vídeo Es que algo has pillado No puedo subir sin nada Ya estoy en una fase Muy... Sí, sí, sí No sé si pillaremos algo Pero si está lleno de juegos Fernando está llenito de juegos Aquí aparece un juego De mega de que flipas Aquí fue un ratito Que vivían andando Desde el quinto Sí, es verdad Vieron andando Desde el líder El líder ese de allí Uh, tiendita De jueguitos frescos Juegos actuales Por un tubo Juegos actuales Por un tubo Hablar retro Está el gris ahí Yo estoy viendo el gris ahí ¿Lo está viendo o no? Sí, pero el retro Creo que no Gris A ver, cartuchos hay Cartuchos hay A ver, posibilidades Están un poco descasas Están un poco descoloridos Y sucios Eso quiere decir que llevan ya años ¿Ves esa mancha de ahí? Sí Eso es del mismo objeto En la cara de la grandeza Hemos preguntado Y me ha dicho que puedo grabar Así que vamos a indagar Porque hay muchísima merca No sé si mucha crema Pero merca hay Sección de PS2 Sección de PS2 He preguntado Pues si tenía Mega Drive Pero Mega Drive Me ha dicho que no tiene Lástima Pero había que probar El no Ya lo teníamos Vale, por aquí Nada Porque están las Brats El Miliki Hostia El Miliki, tío Por aquí deportivos La Lás Y poca cosa Que me diga Me da tensión Esto es otra historia Este está guay Este está guay Yo lo tengo reservado En World Vicious Hace mucho tiempo Pero este está muy guay Por ocho pavos Si no lo tiene Fernando Se lo voy a decir Que lo pille Porque este está muy chulo Se lo voy a enseñar ¿Vale? Toma, Fernando Toma, toma Buena crema Yo te he buscado buena crema Pues no lo tenía Y se lo ha quedado Míralo Lo tiene en la mano Eso es que le ha interesado Bueno, seguimos por aquí Seguimos por aquí Y en The Orgeals El Spiro El Hello Kitty Ratatouille Esto está chulito Se los anillos Black Que si no fue la Platinum Está muy chulo Porque es un muy buen videojuego Mira Hacker Incendio 25 euros No ha subido mucho Yo este juego Lo compré por 15 Pero hace como 6 años O sea, no ha subido mucho Y no hay nada escondido crema No hay nada escondido crema No hay nada escondido crema Por aquí Que lo hayan escondido alguno En plan Voy a esconderlo tal Y llega el peri Y te lo encuentra Que podría ser Bueno, por aquí Nada, nada, nada Su fate aquí Que flipas con el Superman Y... No, no Es que PS2 La verdad Que hace mucho tiempo Que perdí un poco el interés Sí Hace tiempo Como que Si entra algo Tiene que ser muy crema Porque si no No apetece para nada El local es muy grande Tengo que indagar por muchos sitios Hemos dejado la sección de PS2 Y nos venimos a Playstation 4 Otra colección que tengo también Súper paralizada Súper paralizada Cifas por aquí Eh... Terseans es muy bueno A mí me gustó Terseans me gustó Vale, 20 pavos The Order me gustó Vale, 15 pavos Este está muy bien Este está en su precio 15 euros Que me gustaría probar Porque dicen que es un Zelda Bait to the White No sé Si alguna vez Si alguien la ha jugado Que me lo diga Que se parezca Podría ser Guardián de la canalla 12 billones No está nada mal, eh No está nada mal Cazafantasmas Resident Evil 3 Estoy jugando Es buenísimo Me encanta este juego Y ya está PS5 No tengo niña PS5 o sangre Es que ni lo miro Por aquí 3DS Sobre Mario Land Fantasy El Pikmin Por aquí algo de GameCube O de Mario Kart Y con el Donkey Kong DS por aquí sueltos Me voy para la sección de Xbox 360 A ese algo guay Está bastante bien La verdad Por lo menos Juegos hay Muchos Vamos a mirar PS3 Estos carteles son los que yo quiero tener Pase que no tengo espacio PSP PS4 El Jedi muy bueno Hay un montón de juegos de PS4 Y guapos y baratos, eh Ojo El que empieza a coleccionar PS4 Es una muy buena opción Venga PS Vita Esto es raro Esto es muy raro O sea Conseguir que una tienda tenga todo esto de PS Vita Es auténtica locura Es locura Es que no se ve Es que PS Vita no se ve Mira Taka Duster 37 Es que no se ve en el juego de PS Vita Este muy chulo J-Stack Gravity Rush Buscadísimo este juego Spiderman Dragon Ball Z Los Minecraft Pases en Creed Mira Ninja Gaiden Tío Que fresquito, eh Que fresquito, tío Yo tengo alguno de PS Vita No es que me centre en coleccionar Pero para que se centre en coleccionar En PS Vita Daqui Ninja Gaiden El Spiderman Sobre todo Gravity Rush Y Jack and Raster Y cazas Fijo No se ve todo Vale, a ver si consigo algún juego de PS3 Ya que no hay Mega Drive Pues busco alguno de PS3 Que sea guay Chulo Que ya me la Uy, este no lo tengo yo Ya, pero uff Este no lo tengo yo Tengo dudas con este Tengo muchas dudas con este Tengo muchas dudas con este Creo que este Castellepania 2 no lo tengo Creo que me lo voy a llevar Creo que me voy a llevar este Castellepania Pues estoy convencido de que no lo tengo Creo que tengo el uno Podría ser Bueno Es un Castellepania Eta Vale, voy a dejarlo en una esquina Para que no lo vea Fernando Y yo Sigo buscando pues hacer Aquí hemos sacado el Castellepania A ver, por aquí FIFA Formula 1 Just Dance La que se avecina Juegos de coches Deportivos Que esto podría esperar Y conseguir algún lote No hay ningún tipo de problema Bancas Que os acordáis Que si una vez Se me escapó Hice un Source Y se me escapó No lo tengo Este no lo tengo Y los Legos De momento no me interesa ninguno Pues este No está mal Están precios muy guay Precios muy muy guays Aquí más de PS3 Call of Duty FIFA Destiny Nada Y aquí 8500 FIFA Y NBA Live Esta sección Raro que aquí se encuentre Algo guay Decente Solo quedaría mirar esto Este está buscadito Este precio No está mal 28 pavos Un juego de Wii Porque ya es muy complicado Conseguir cosas de Wii Decentes Aquí ya está Fernando Aquí ya él Ya ha cogido lo bueno El cabrón Y suites Ya está Lo hemos mirado todo Lo tiramos con el Castlevania 2 Está aquí escondido Guardilla Style ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que has cazado ya Gorrión Guardilla Style Guardilla Style Guardilla Style Guardilla Strike Guardilla Strike Guardilla Strike Guardilla Strike Es de Fenix Bueno Te lo pillo hace poquito yo No sé por lo mal de juego Curioso No sé si bueno Si viene la mano de Fenix Es bastante complicado que lo sea Pero Es un juego de navegir Es un juego de navegir Es un juego de navegir Es muy divertido Sí, no, tengo Es que PS2 lo tengo hace mucho tiempo Como muy paralizado ¿Sabes? O sea, como local Amplitude es inmenso O sea, esto Aquí Me has tentado en conseguir cositas retro Esto es locura Es que esto local Es muy, muy, muy grande Es que es muy grande Bueno, Fernando Tienda cerrada Llegamos y la mercade La otra tienda está aquí Hay que decir que la tienda Es muy grande Y tiene de todo Retro, olvidaros O sea, lo más retro que he visto Ha sido GameCube Y cartuchos Tres cartuchos, cuatro Jodidísimos Están ya prácticamente para jugar Menos uno Están todos descoloridos Mega Drive, Master System Esas cosas Olvidaros Lo más épico que he llegado a ver Ha sido de PS Vita Es muy raro Mucho ver PS Vita Muchísimo Que había juegos buenos ¿Eh? Juego buenos que no van a parar de subir Eso seguro Y he pillado algo de PS3 Como habéis visto en el vídeo El cast de España 2 Que quiero que estoy convencido Quiero que estoy convencido Quiero que estoy convencido De que no lo tienes O sea, no llega a esa casa Y luego lo tendrás No, no, no es una afirmación O sea, es como una afirmación Pero con duda Es como creo Que estoy convencido Creo que estoy convencido Es una redundancia, ¿no? Es como una redundancia Absurdo todo Bueno Creo que estoy convencido Pidiendo de ti De que no lo tengo Bueno No se va bien a ver que llegas a casa Y dice No tengo Me cago en la hostia He cazado Lo tengo Bueno, creo que no lo tengo Castlevania Lost Shadow 2 Que no tengo Para los FPS 3 Que voy de 1 en 1 Que voy a tardar O sea, me voy a jubilar Y aún me van a faltar 1500 juegos Los nietos Los nietos Los nietos De tus nietos Seguirán haciendo full set ¿Qué más deja de herencia? Termina el puto full set Que empezó tu tatarabuelo ¿Qué has pillado tú? Yo pillado Mira, recomendación de Peter Gamer Esto lo he pillado Este es pirata, ¿eh? Bueno No, pirata tú Yo, pasa que bueno Play 2 es una plataforma Que nos gusta mucho Entonces, bueno Es un título que A pesar de que tú me lo has recomendado No me acabo de fiar del todo Y he mirado valoraciones Y bueno Hablaban bien Te fías de una puñetera página web Y no de Porque ya nos conocemos Pero bueno La verdad es que Nos gusta mucho Play 2 A nosotros Entonces es un juego que Aparte, como te he dicho Lo compro también Para tener un recuerdo De la salida que hemos hecho Hoy de cazas Lo chupo Así te ves alivas aquí Yo no me fiaría Yo tampoco Yo no me fiaría Pero bueno Antes también he mirado Que esté completo Como está completito Digo, pues bueno Mira Un juego a Play 2 Que yo creo que está bien Según las valoraciones Y que Play 2 Nos mola mucho Y luego lo cierto Que siempre Es que son dos plataformas Que a nosotros nos gustan mucho Tanto Play 2 Como esta Como Wii Y cazas Cuantar más Es cazas Siempre Y el disco Que tú lo has podido ver Está nuevo Nuevo No tiene nada Mira, mira, mira Esto está nuevo Esto está nuevo Fernando Esto está nuevo Ahora se me cae Fújate Y bueno La verdad es que Como le he comentado Al señor Perita Gámez Pues nos gusta comprar mucho De Wii Y bueno Los que me lo vean Ya lo saben Y todo lo que saben De que feo Wii Para nosotros Es bien La cuestión De este vídeo En general Era salir Porque desde la pandemia Realmente El modo capa El modo ruta Como que se perdió Mucho Como que se perdió Mucho Esa Esa afición De salir A buscar Que a lo mejor No te quedara nada Pero salías Se perdió Y era como Necesitaba volver A Pero sabes Porque también Porque es que aparte Durante la pandemia Han caído muchas tiendas Y las que hay Siempre lo mismo Se ha perdido Sabes esos viernes Que salías de cajas Lo echaba de menos Fernando Salís Te ríes Café Jaja Jiji Cabrón Para cambiar Zona azul Sabes No hay nada Que asco Pero te da gusto Ver una tienda Mira Aquí había Es la única que hay En Molins Que hemos estado Ya no queda ninguna Cada vez hay menos Entonces Y esta tienda En cuanto venda Todo lo que tiene Yo creo que también Va a hacer Buen viaje Aún le queda Hay cositas Amigos de Pesevita Me han puesto los pezones Muy duro Pesevita Esos juegos de Pesevita Es muy good Muy good Esos juegos Sabes que el lento Un tema va a ganar Podría ser Señores Que yo me voy Me voy a echar un café El último café Con Fernando Hay que buscar otra gruta Si Lo vimos algo cerrado Sabes Pero andamos Esta es la más cercana Si Muy perezosos Muy perezosos Siempre que vas conmigo Cazas algo Muy perezosos Siempre cazas algo Está bien Retro complicado Retro complicado Si Pero mira Cuando viste conmigo al tropi Y haces uno de Mega Drive ¿Ves? ¿Cuál? El de Mega Drive ¿Qué pillaste? ¿Cuál tiene? Aquí era un titulo un poco raro No me acuerdo ¿Cuál pillaste? Que me pillé yo el Alex Kidd Ahora mismo Saben lo que tengo Los monos de los Sims Me en la cabeza No sé cuál pillé Voy a hacer memoria Hola Peri Soy tu memoria Este Peri De Cap Attack Este fue el que pillaste Con Fernando en el trono Bueno Señores Gracias por ver el vídeo Gracias Fernando Por acompañarme En esta aventura De Nostalgia Rutera Si yo vas a ver Que tengo que apagar el parking Nostalgia Rutera O sea Imaginad la historia Ya están haciendo vídeos De Nostalgia De la ruta del bacalao Y yo estoy comenzando Ya a hacer Nostalgia De la ruta de Capas Vamos a tener que ir resubiendo vídeos antiguos Recordando cuando íbamos a tiendas Que ya no existen Estamos haciendo como remembes Estamos ya en una edad En una edad En una edad Señores Disfrutad muchísimo De los videojuegos Y nos vemos Venga Salvo chicos En próximos vídeos Hasta luego Deu Hostia Un cono Si ya te sabéis Que te tienes que suscribir Al canal de Perita Gamer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!